...la salud colectiva en el proceso electoral. Y la segunda es que estos jurados electorales que estamos hoy día designando de manera aleatoria van a tener procesos de capacitación innovadores a lo largo de este proceso. En lugar de las capacitaciones masivas que fueron características históricas de los procesos electorales previos vamos a tener grupos reducidos de capacitación de jurados hasta un máximo de 12 personas. Esto implica por supuesto una tarea adicional, un esfuerzo extra de parte de los notarios, de los capacitadores del organismo electoral para ir capacitando en grupos reducidos. Estas capacitaciones van a tener medidas especiales de seguridad. Damos la prioridad máxima al proceso de cuidarnos colectivamente, de cuidar colectivamente la salud. Y finalmente, los jurados electorales van a tener medidas de protección especial en la jornada electoral. Les vamos a entregar implementos de seguridad sanitaria. Van a tener barbijos, van a tener lentes, van a tener alcohol en gel. Y hemos diseñado la jornada de votación para que exista el menor contacto físico posible entre los jurados y los ciudadanos que acuden a votar a cada una de las mesas. Por lo tanto, los jurados estarán debidamente... Declaraciones del Tribunal Supremo Electoral, del Presidente del Tribunal Supremo Electoral, referente a lo que ya acontece y cómo se cumple el calendario electoral, priorizando las medidas de bioseguridad a nivel nacional, como también en otras naciones, ha manifestado el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, que a nivel nacional se ha procedido hoy día, cumpliendo con el calendario electoral el sorteo de los jurados electorales. Este es el informe de momento. Retornamos con ustedes. Muy bien, Iset. Muchísimas gracias. Retomamos ahora la actualidad de...